Números. Cifras. Hay quien piensa que los datos son la clave que nos acerca al futuro. Nosotros creemos que lo que hace un futuro posible son los valores. La Fundación Grupo Puma concentra los valores de una empresa con más de 35 años de experiencia en los que ha mantenido el compromiso con su sector y con la sociedad. 35 años comprometidos con el progreso a través de la formación. 35 años comprometidos con el avance de la sociedad del conocimiento. 35 años comprometidos con la investigación y con el desarrollo social. 35 años comprometidos con nuestro entorno. Nuestra cultura y sus valores. La responsabilidad social corporativa es una de las bases en las que construimos el futuro. Un espíritu de colaboración que nos impulsa a aportar nuestra experiencia para fomentar la investigación, la formación y el desarrollo de una sociedad en la que creemos. Fundación Grupo Puma Construimos la base de nuestro futuro. Fundación Grupo Puma Gracias.